Puta puta putada, mami Pero que rico, ya me hice la plata para el estren del 24 de diciembre Camila es que quiero terminar contigo Pero que putas, que mierda esta pasando Vamos a tanquear compañero y aprovechamos a ver el carro que supuestamente se rogaron Ah pero hijueputa si lo dejan aquí justico Reporte las placas de una 5-4 mi patrú, ya mismo lo reporto al transito ¿Oíste rata a vos quien te dio permiso de tocar eso gonorrea? Tumbelos de una que velos Dele bala de la espalda de una 5-4 manden una patrulla aquí a la 34 Que esto se va a prender No tenemos patrulla rápido rápido ¡Gracias! 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 Voy por ellos Espere, espere ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!